Cimientos. Crecimiento. Solidez. Proyección. Expansión. Grandeza. Es lo que se necesita para llegar a la cima del mundo financiero. Al ser cliente de la banca privada UHN, sus hijos tienen la oportunidad de pertenecer al grupo selecto de jóvenes que asistirán al curso Wall Street Premier, impartido por el New York Institute of Finance, en donde el principal objetivo es darles las herramientas necesarias para que en el futuro puedan tomar decisiones financieras en el patrimonio familiar, brindándoles acceso de información actualizada de mercados de capitales, inversiones y otros aspectos de finanzas personales. Cinco días de experiencias inolvidables, en donde tendrán hospedaje de lujo, experiencias gastronómicas en exclusivos restaurantes, visitas a las instituciones líderes en los mercados globales, además de la Bolsa de Valores de Nueva York, así como eventos de entretenimiento excepcionales. Aprendizaje. Interesante. Increíble. Perfección. Extraordinario. Única. Amazing. BBVA Vancomer. Creando oportunidades.